Hola, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí, qué bueno que estemos aquí todos reunidos, muchas gracias por venir y pues justamente para cerrar esta serie de conferencias, de pláticas que han estado bien interesantes, vamos a hablar de un tema bien importante, bien importante para todos ahorita, para el futuro, que es la sustentabilidad y vamos a darle un enfoque muy específico hacia lo que es el cuidado del medio ambiente. Yo sé que muchos, es un tema súper común, muchos lo hemos escuchado, sobre todo los que están ahorita en la escuela, incluso trabajos han hecho, o sea, es un tema que escuchamos en las noticias y en todos lados, pero la verdad de las cosas es que tenemos que ocupar todos estos foros que se abren y que son muy interesantes para que podamos tomar esos conceptos, esas innovaciones y hacerlas nuestras y seguirlas impulsando. Entonces, hoy vamos a platicar de eso en estos pocos minutos. Les cuento que hace 20 años, más o menos la edad, un poquito creo que más de la edad de muchos de ustedes, yo estaba egresando del Instituto Politécnico Nacional, egresaba yo de la carrera de ingeniería química industrial y en aquellos tiempos muchos de los jóvenes que estaban egresando estaban muy interesados en ser químicos petroleros, querían irse a las plataformas, estar allá 15 días, bajar 15 días, era un interés bien grande en aquellos tiempos y para los que éramos menos aventureros y no nos gustaba mucho eso del calor y estar en las plataformas, estaba la opción de ser químicos industriales. Al final de la carrera teníamos oportunidad de seleccionar diferentes especialidades, una de ellas era polímeros, plásticos, derivados del petróleo y había otra especialidad que era ingeniería ambiental. Muchos, muchos nos íbamos por la especialidad de polímeros, muy poquitos se iban a ambiental y los veíamos así de, es de verdad, o sea, ¿por qué te vas a ambiental? ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer en ingeniería ambiental? Si el secreto, el futuro, el trabajo, el dinero está en el petróleo, está en los plásticos, está en los combustibles fósiles, eso pensábamos nosotros hace 20 años. La verdad es que en esos tiempos ya existían todos estos conceptos de sustentabilidad, de economía circular, de reciclaje, ya existían y de cualquier manera nosotros jóvenes en aquellos tiempos no los tomábamos como algo importante. Había mucho desinterés, mucha desinformación, había como falta de responsabilidad y no adoptábamos y no tomábamos como nuestros todos esos conceptos. No los veíamos como importantes en nuestro día a día. Entonces, imagínense si así era hace 20 años, cómo era hace 30, cómo era hace 50. La mente era muy diferente, los conceptos eran diferentes. Y toda esta desinformación, toda esta falta de desinterés, esa falta que era muy difícil, bien complicado, que todos hemos visto y todos conocemos y no está de más repetirlo. Un punto en el que tenemos temperatura que está incrementando cada vez más. Muchos prevén que para finales de siglo tengamos 6 grados más. Y a lo mejor los que vivimos aquí en la Ciudad de México decimos, bueno, pues no es mucho, vamos a estar más o menos como en Cuernavaca. El calor está relativamente rico. Pero pues platiquémosles a los del sur de México, a los que están en Monterrey que van a estar en 46 grados centígrados. Es increíble, ya es un calor inaguantable. Tenemos deshielos, nuestros hielos árticos están desapareciendo en un promedio de 13% cada década. Tenemos inundaciones y en otros lados tenemos sequías. Tenemos huracanes de categorías cada vez más fuertes, que por cierto viene la temporada de huracanes y lo vamos a estar viendo. Cada vez se está poniendo bien difícil. Tenemos también incendios forestales que están incontrolables y que se están acabando con nuestros pulmones del planeta, que son los árboles y que están bien difíciles de controlar. Tenemos desequilibrio en la naturaleza porque se están extinguiendo plantas y animales y eso hace que todo se desequilibre. Y aquí hay un punto bien importante que les quiero mencionar y que me gustaría que todos se asustaran igual que yo cuando lo escucho. Cada día producimos aproximadamente 13 mil toneladas de desechos todos los días en la Ciudad de México. 13 mil toneladas de desechos sólidos. Imagínense la cantidad de basura que generamos. O sea, es digamos que inmanejable. ¿Cómo podemos hacer que eso desaparezca? Es demasiada cantidad. Un carro pequeñito ha de pesar más o menos como una tonelada y cachito. Entonces, todos los días estamos generando el peso de 13 mil carros. Es demasiado. Es inmanejable e insostenible. Entonces, con todo eso en nuestro presente, que es complicado ya en este momento, imagínense lo que nos espera en un futuro. Y no estoy hablando de un futuro en 200 años, cuando ya ninguno de los que estamos aquí vamos a estar. Estamos hablando de un futuro bien cercano. Un futuro en el que vamos a estar todos los que estamos aquí y nuestros hijos también. Un futuro bien complicado porque vamos a tener un clima ya muy extremo que estamos viendo ahora. Y por si eso no fuera poco, por si el clima no fuera suficientemente agresivo, vamos a tener también escasez de recursos. Actualmente consumimos cuatro veces más recursos de lo que la tierra puede regenerar o reabsorber. Es muchísimo. O sea, no hay modo en que pueda la tierra darnos tanto. Entonces, el futuro se ve complicado. Se ve difícil, la verdad. Tenemos que hacer algo ya. O sea, en este momento ya y todos. No es nada más que el cambio o las acciones las haga el gobierno, las hagan los de la COP21, las hagan en la industria. O sea, todos tenemos que unirnos y hacer cambios pequeños que puedan impactar. Y este foro es bien interesante porque hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que están a punto de salir y ser la fuerza laboral de México. Están a tres o cuatro años de estar allá afuera y estar en la industria y estar en los despachos y tener sus propias empresas porque muchos van a ser emprendedores. Y todos estos jóvenes son los tomadores de decisiones de un futuro muy cercano. Es bien importante que desde este momento tomen la cultura de sustentabilidad, la lleven allá afuera cuando estén trabajando y la impulsen y la hagan más grande. Porque ustedes que ahora están aquí, el día de mañana van a tener esa posibilidad de tomar decisiones y de influir de manera importante en el medio ambiente. Por eso este foro es bien interesante, porque es bueno poder llegar a todos los jóvenes que están a punto de salir a laborar. Pero bueno, no nos deslindemos todos los demás que estamos ya en la industria y que estamos ya en el día a día, ¿no? Todos tenemos que trabajar. Solo aprovechando el foro, creo que era importante hacer la mención. Ahora bien, si bien todo suena como complicado, como ciertamente oscuro, como que no hay ni para dónde hacerse, la verdad es que se han hecho cosas bien interesantes y se están haciendo cosas bien interesantes para tratar de hacer un cambio y mejorar la situación. Y aquí quiero hablar justamente de la industria. Porque la industria es una de las generadoras de desechos más grandes. Pero así como pudiéramos ver como el malo del cuento a la industria, también la industria está haciendo muchas cosas por mejorar, por cambiar. Hay muchas innovaciones que se están presentando y que la industria está tomando para sí misma y que las está explotando y tratando de expandirlas. Vamos a encontrar muchas, digamos, innovaciones en los productos que ahora podemos encontrar en el mercado. Y les voy a decir, estas innovaciones, les voy a mencionar seis cosas bien interesantes que ya se usan, que ya podemos encontrar en el mercado. Pero el punto es que nosotros las impulsemos, las consumamos, sepamos la importancia de lo que estas innovaciones tienen y podamos seguir impulsándolas para que si el mercado las pide, puedan seguir avanzando. Porque si no avanzan, si no las consumimos, pues se van a quedar ahí, ¿no? Se van a quedar en el escritorio de los de investigación y desarrollo y no va a pasar nada. Porque nadie las compra, nadie le interesa, nadie las consume. La industria está haciendo su parte y nosotros como consumidores también tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que llevar, para los que van a estar trabajando en la industria, tenemos que llevar esas innovaciones y seguirlas impulsando. Y para los que consumimos día a día algo, tenemos que hacer compras inteligentes, tenemos que decir, bueno, si tenemos dos productos, a lo mejor escogemos el que tenga contenido de reciclado, escogemos el que tenga menos empaque, pero está en todos que estas innovaciones no se queden nada más en el escritorio. Impulsémosla también. En la industria ahora encontramos cosas bien padres, encontramos que ya muchas empresas toman la economía circular y la fomentan, que sabemos que es producir cada vez menos residuos, darle más vida a los productos y a los materiales para que no se vayan directamente a los tiraderos como antes, que nada más era usar y tirar. Una economía lineal, que ya no se pretende ya no usarla. Encontramos también energías limpias, encontramos energías que vienen de fuentes naturales, energía eólica, energía solar. También ya hablamos de codiseño, biodegradabilidad, biodegradables, compostables. Ya hay cosas bien interesantes y ahora en las bolsas vemos que dice, ah, bolsa compostable, bolsa biodegradable. Estamos avanzando. Cuidado con estos términos de compostable, de degradable, porque a veces para que esto sí funcione, necesita ciertas condiciones que cuando están en el tiradero al aire libre, no se cumplen. No se cumplen. Entonces, no usemos indiscriminadamente algo, solo porque dice que es compostable. En fin, vamos a encontrar otras cosas que también son bien importantes. Ahora ya encontramos mucho acerca de combustibles no fósiles. Esto es bien importante porque los combustibles fósiles producen el 80% del CO2, del dióxido de carbón. Y el CO2 es de los gases más dañinos y que más nos producen el efecto invernadero. Por eso las empresas ahora están tratando de reducir sus emisiones de CO2. Y es muy importante que continuemos con esa iniciativa y con esa inercia que tenemos en estos momentos. Hablamos también de manejo sustentable de bosques para aquellos que están en industrias en donde se usa papel. También hay certificaciones, FCC, PFCC, que sustentan y que avalan que no estamos haciendo una tala indiscriminada. Hablamos también de usar menos materias primas vírgenes y más materias primas recicladas. En fin, son muchas, muchas las iniciativas que en este momento ya se están trabajando. Y aunque suene muy bonito, porque suena como que hay muchas cosas que ya se están haciendo, la parte no tan bonita es que no en todas las empresas se hacen. Hay muchas empresas que sí ya están en este barco de la sustentabilidad, pero hay muchas empresas que aún no. Y es nuestro deber, tanto de nosotros que ahora estamos en esas posiciones y que podemos impulsar ese cambio, como de todos ustedes que lo harán en un futuro muy cercano, es nuestro deber impulsar a todas esas empresas que aún no se forman en esta cultura de sustentabilidad para que lo hagan, y para que todos estemos en el mismo barco. Si hay muchas cosas, tomémoslas, tomemos ya estas iniciativas que les menciono e impulsemoslas, porque se ha trabajado mucho para que estén fluyendo y para que estén ya en el mercado. Ahora hay que comprarlas, llevarlas y hacerlas nuestras para que se puedan seguir impulsando. Y bueno, no me quiero ir sin decirles y recalcarles que la verdad es que, como se los mencioné hace cinco minutos, el problema no lo va a resolver una sola persona, no lo va a resolver solamente el gobierno, no lo va a resolver solamente la industria, el acuerdo de París, en la COP21, Greenpeace. Hay muchos cambios que podemos hacer en nuestras vidas, en el día a día y que de verdad van a poner ese granito de arena que nos va a ayudar a tener un planeta mejor. Cosas bien chiquitas que todos hemos escuchado. Apagamos la luz, cambiamos los focos por ahorradores, tomamos duchas más cortitas, comemos menos carne porque necesitamos más recursos para producir carne que para producir verduras. Podemos consumir también, comida que esté menos empacada. Ahora con la pandemia se hizo un boom de que todo era en bolsa y de que los cubiertos eran en bolsa y que la bolsa para el cubrebocas y está bien, está bien. Solo consumamos o tratemos de que ese consumo sea el menos. Podemos arreglar nuestro auto para que contamine menos y lo usemos menos también porque eso ayuda aparte de ayudarte físicamente, ayuda a contaminar menos. podemos reciclar en casa. Si ustedes con sus familias juntaran las botellas que ocupan, las botellas de plástico que ocupan todos los días en tres meses, de verdad se sorprenderían. O sea, si juntan las botellas de agua, de refresco, de jugo y demás, van a juntar muchísimo. Podemos juntarlo y reciclarlo, llévenlo a un centro de reciclaje que siempre tenemos uno muy cerca. Y lo mismo podemos hacer con el papel, con el cartón. Todo eso son acciones muy sencillas pero lo que nos ayuda es a no mandar todo eso a los vertederos y que estén creciendo cada vez más. ¿Vale? Donemos lo que ya no ocupemos porque le estamos dando más vida útil a los productos y al final cooperamos con una economía circular. El cambio está en todos. Todos lo podemos hacer. si bien hay quienes a lo mejor pueden influir un poco más porque tienen posiciones más, digamos, de poder que otros, de cualquier modo todos en el día a día podemos poner nuestro granito de arena y cooperar para que este cambio sea más rápido porque si bien ya es muy común escuchar todos estos temas, la verdad es que vamos lentos. Vamos lentos porque el presente ya está complicado y de verdad el futuro va a ser aún más. Entonces, está en todos, solo piénselo y podemos todos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias.